por este tiempo, por este valioso momento que nos das en esta mañana de día domingo Señor a cada uno de nosotros gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén si el efectivo del cual usted dispone en esta mañana en su bolsillo o cartera fuera el único recurso con que usted cuenta para cubrir sus gastos personales y familiares ¿estaría usted dispuesto o dispuesta a depositar dicho efectivo como ofrenda al Señor? ya la puse menos difícil repito, si el efectivo del cual usted dispone en esta mañana en su bolsillo o cartera fuera el único recurso con que usted cuenta para cubrir sus gastos personales y familiares ¿estaría usted dispuesto o dispuesta a depositar dicho efectivo como ofrenda al Señor? yo creo que es bueno como pensar que haríamos ¿por qué? porque esto puede dimensionarnos la noble actitud manifestada por la de una mujer que la palabra de Dios dice que era viuda pero cuando se presentó, pero que cuando se presentó frente al arca de las ofrendas dice la palabra que de su pobreza echó todo lo que tenía entonces cada uno pensamos ¿lo daría o no lo daría? esta mujer viuda dice la palabra y hace un énfasis que no era ninguna persona pudiente sino dice de su pobreza echó todo lo que tenía se vació su bolsillo y echó todo lo que tenía si usted lee conmigo ahí en Lucas 21.1 ahí vamos a darnos cuenta de este relato dice levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos porque todos aquellos echaron para las ofrendas de lo que les sobra más esta de su pobreza echó todo lo que tenía detrás de todo lo que damos para el Señor llámese ofrenda o diezmos no sólo se opera una transacción de dinero o una transacción económica sino hay principios espirituales en dicho movimiento del cual no tenemos la capacidad de ver con nuestros ojos físicos por ser espirituales pero Dios que conoce lo profundo del corazón y conoce todo lo que se mueve en el mundo espiritual Él puede revelarnos y llevarnos a entender todo lo que se activa o deja de activar cuando nos movemos en fe a obedecer lo que somos mandados por el Señor todo creyente en Cristo necesitamos conocer la revelación espiritual de lo que se mueve detrás de los diezmos y de las ofrendas que entregamos al Señor que entregamos en esos depósitos que nos pasan domingo a domingo lo cual lo vemos sólo como una transacción financiera muchas veces pero tiene un trasfondo espiritual que nosotros necesitamos conocer cada uno de nosotros necesitamos conocer primero la ofrenda y diezmo revela la condición del corazón del creyente que la está dando que la está entregando el Señor dice que conoció que aquellos ricos que se acercaron al arca de las ofrendas para ofrendar no lo hacían con la mejor actitud del corazón puesto que estos se llaman como ofrenda aquello que les sobraba esto implica que para estos personajes estos ricos no representaba el darle a Dios ningún sacrificio pero para aquella mujer viuda el echar todo su sustento les significó un gran sacrificio para quien creen representó dolor y hasta vivir el vacío de despojarse de todo lo que tenía entrar en la incertidumbre frente a sus necesidades como persona y llegar a creer que el Señor cubriría sus necesidades eso que nosotros sentimos o lo que nosotros pensamos cuando yo les dije que haríamos probablemente fue lo mismo que esta mujer vivió al momento de echar todo lo que tenía probablemente sintió expectativas quizás negativas o positivas pero con todo ella echó todo lo que tenía y dice que eso fue visto de una manera muy agradable delante del Señor no así los demás los ricos que al echar de lo que le sobraba se entendía que lo que primero tenían asegurado eran ya sus deseos personales entonces no le representaba ningún dolor ningún problema sino todo lo contrario ellos tenían la oportunidad de dar de lo que le sobraba y así lo hacían pero esta otra mujer óigase bien dice que echó de todo todo lo que tenía y no era una mujer rica sino que era una mujer pobre cuando se es fiel con el Señor y uno sabe que no dispone de mucho pero que aún así se está dispuesto a obedecer al Señor esa actitud es mejor recibida comparada con aquel que no siente ningún dolor porque sabe que todo lo tiene asegurado diezmar u ofrendar nunca esperando que nos que nos sobre para entregar lo que pertenece al Señor o más bien nunca debemos decidir practicar el diezmo y la ofrenda diciéndonos a nosotros mismos hasta que me sobre entonces yo voy a ofrendar yo voy a diezmar debemos de superar esa parte y aún cuando sabemos que hay necesidades por cubrir tener esa capacidad superar ese dolor y venir delante del Señor con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda le damos al Señor porque es un acto de obediencia a su palabra y Dios puede conocer de nuestro corazón nuestro grado de fidelidad cuando entregamos los diezmos y las ofrendas Dios conoce nuestro corazón conoce nuestra condición conoce perfectamente la forma en la que le estamos dando o entregando los diezmos las ofrendas entonces número uno cosa importante se revela la condición de nuestro corazón revelamos manifestamos damos a conocer la condición de nuestro corazón número dos los diezmos principalmente se convierten en una medida delante de Dios de nuestra honradez honradez oiga bien se entiende del libro del profeta Malaquías que en la fecha que escribe este profeta ya los sacerdotes estaban presentando sacrificios a Jehová Dios en el templo de Jerusalén el cual ya había sido reconstruido pero algo que el pueblo de Israel estaba olvidando en la restauración de ese culto a Jehová Dios eran traer los diezmos y traer las ofrendas para esto Dios interviene y le dice a través del profeta Malaquías lo que nosotros ya conocemos dice porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis volveos a mí y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos mas dijisteis en que hemos devolvernos robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijisteis en que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me ha robado las primicias el concepto que debemos de tener de esto del diezmo es lo siguiente las primicias de todo el fruto es un bien consagrado al Señor oiga las primicias de todo fruto digo de todo fruto es un bien consagrado al Señor llámese dinero llámese cosecha todo sí que sé todo el fruto todas las primicias es un bien consagrado al Señor y como tal se espera sea dedicado al Señor y nosotros lo entregamos en concepto de diezmos y ofrendas mire Dios reclama la dedicación del diezmo y la ofrenda y lo reclama porque en su soberanía Dios sabe perfectamente que todo el de todo el beneficio que recibimos de él pero que que beneficio recibimos el aire el sol la vida la inteligencia los dones los talentos la salud y muchas cosas que nosotros recibimos de él y si nosotros dijéramos cuesta eso el diez por ciento de mis ingresos nosotros diríamos realmente no cuesta eso diez por ciento de mis ingresos mi vida cuesta diez por ciento de mis ingresos mis talentos cuestan diez por ciento de mis ingresos mis habilidades cuestan diez por ciento de mis ingresos todo lo contrario vamos a decir todo lo que Dios nos da no tiene ningún precio pero en un gesto de reconocimiento a tanta bondad de Dios nosotros le devolvemos el diez por ciento al Señor será que paga todo el beneficio nunca lo va a pagar pero ahí es donde se capta y se entiende que es un reconocimiento a la bondad del Señor un reconocimiento a la bondad de nuestro Dios quien se priva de reconocer en Dios su bondad y su y su soberanía dando su diezmo y ofrenda Dios lo llama ladrón robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado y habéis dicho en que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas en otras palabras oiga esto quien es capaz de robarle a Dios es capaz de robarle a cualquier persona si no hay honradez en el trato con Dios como puede haber honradez en el trato con los hombres por eso afirmamos que el diezmo es una medida de nuestra honradez porque no puede haber nadie diciendo que es honrado con el hombre siendo infiel con el Señor y al respeto o al respecto el diezmo se entrega de manera íntegra sin defecto así como esperaríamos sea el milagro que nosotros recibamos del Señor o le gustaría a usted recibir un milagro en un ochenta por ciento o le gustaría a usted recibir un milagro en un sesenta por ciento usted viene todo el tiempo acá y Señor dame mi milagro pero el Señor dice hoy te lo voy a dar pero en un veinte por ciento en un treinta en un cuarenta y nosotros diríamos Señor tú no eres fiel no me lo has dado como te lo he pedido entonces nadie quiere milagros en porcentaje es obvio entonces igual nosotros no podemos presentar un diezmo con defecto en porcentaje tiene que ser exacto ahí está el grado de nuestra honradez fíjese bien delante del Señor entonces número uno mide la condición de nuestro corazón ahí está nuestro corazón metido en eso que estamos entregando domingo a domingo al Señor pero también mide nuestro grado de honradez al Señor o para decirle Señor esto es exactamente mi bendición y de igual se la te la entrego a ti yo recuerdo que mi abuelo bueno ellos me enseñaron mucho y una de las cosas que me enseñaron yo lo he contado siempre es diezma y mi abuelo tenía una pequeña tienda y ahí estaba todos los sábados haciendo cuentas así con un lapicito sin borrador ya en un papelito no muy formal pero ahí estaba todos los sábados así como lo oye usted todos los sábados todos los sábados haciendo cálculo de cuánto había vendido en la en su tiendita porque él tenía que llevar el día domingo su diezmo al Señor y me acuerdo yo me acuerdo de eso indefectiblemente dice diezmarás todo el fruto del crano que rindiera tu campo cada año sin faltar ni una sola vez otros dicen sin defecto que no tenga ningún defecto esa es la la forma entonces número número uno mide la condición de nuestro corazón pero también mide nuestra honradez o falta de honradez de igual forma el diezmo fíjese bien número tres el diezmo nos hace entrar a una experiencia sobrenatural de sobre abundancia eso es lo que dice la palabra de Dios el diezmo está diseñado para no retornar en la misma proporción de lo que damos sino tiene una tasa de retorno incalculable si usted es un buen negociante usted va a captar y entender hay una tasa de retorno en el diezmo que es incalculable que dice Maraquías traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice que va de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde y derramaré bendición hasta que sobre y abunde todos hemos vivido la experiencia y sabemos lo que es que sobre cuánto sabemos lo que es que sobre todos sabemos lo que es cuando sobre el que sobra implica que cubrí mi cuota de necesidad y todavía tengo para más me sobró cuando ocurre esto con el salario que alegría se siente saber que ya cubrí todo lo que necesitaba pagar y que todavía tengo para más que sobre que abunde tengo para más mire por el valor del dinero en un tiempo de mucha inflación como el que vivimos el dinero cada vez se hace menor en su valor y el precio de lo que estamos necesitando es más entonces cuando hacemos cuenta entre el ingreso y el gasto nos damos cuenta que el gasto está inflado y que el ingreso está bien pequeño o no alcanza o no da y ese es el gran desafío respecto al diezmo y la ofrenda tengo mucho gasto pero no todo me alcanza ahí está un pequeño ingreso frente a un gasto sumamente elevado y grande y ahí es donde dice el señor probadme ahora en esto probadme probadme y cómo será esto y cómo es que Dios hará hermano yo uno arregla sus gastos de una manera tal y se da cuenta que por más que los adorne que los ponga al final o al principio no pega no da pero Dios tiene la capacidad de hacer fíjese bien que aquello sobre y abunde cómo miren cómo eso es una buena pregunta cómo le dijo María y cómo será esto le dijo María cuando el ángel llegó para decirle vas a estar encinta vas a tener un niño y ella dijo pero si no conozco varón y cómo será esto yo lo que le puedo decir en esta mañana frente a la pregunta de y cómo lo va a hacer Dios tiene poder Dios tiene una capacidad increíble admirable inimaginable incuestionable nosotros no sabemos fíjese bien cómo es que él hace cómo es que él opera pero Dios tiene la capacidad de desafiar las leyes de la naturaleza y expandir abundancia aquello que tiene un límite si él quiere soltar el límite lo hace y no tiene ningún problema él se mueve en una dimensión de poder más allá de las leyes de la naturaleza que nosotros conocemos y él hace sobreabundar y nosotros lo vemos y hay testimonio en la palabra como aquellos cinco panes y dos pececillos hizo comer a toda una multitud y los que comieron dice fueron como cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños era una barbaridad de gente y Dios hizo que aquellos cinco panes y dos peces entregados fíjese en las manos del Señor fueran multiplicados entonces Dios lo puede hacer en su casa Dios lo puede hacer con su familia entramos a una experiencia sobrenatural de sobre abundancia en el Señor entonces esa es otra característica y nosotros no lo vemos como va a ser la tasa de retorno como es que va a multiplicar como es que va a ser sobre abundar Dios mira el corazón y el quiere obediencia y esa obediencia es retribuida por el Dios todopoderoso de la manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos como el lo va a hacer entonces son tres aspectos ya número cuatro el diezmo y este me gusta mucho es una marca que identifica a un verdadero escogido de Dios o miembro del reino de Dios a través de la palabra de Dios conocemos del linaje oiga bien del linaje de la estirpe de la descendencia que todo creyente hemos adoptado en razón de la fe en Cristo Jesús sabe que dice la palabra dice y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa que significa nuestra fe en el Señor nos coloca en una posición de descendencia o linaje muy relevante o muy significativa dice sois linaje de Abraham nuestra descendencia es judía en otras palabras y el capitán en esa cuestión es Abraham el padre Abraham el padre de la de la fe dice que ahí venimos conectado ahí nos conecta quien el Señor Jesucristo somos descendientes de una línea de familia altamente poderosa sobre sobre la tierra el o más bien Abraham en esa línea fíjese bien venimos y como tal enfatizando nuestra posición no solamente dice la palabra que somos linaje de Abraham sino un real sacerdocio una nación santa un pueblo escogido por Dios eso es lo que somos esa es nuestra identidad fíjese bien en el Señor entonces oígase bien esto donde hay sobre la tierra linaje de Abraham ahí hay diezmo y ofrenda donde hay un real sacerdocio ahí hay diezmo y ofrenda donde hay reconocimiento de ser una nación santa ahí hay diezmo y ofrenda donde existe pertenencia al reino de Dios ahí hay diezmo y ahí hay ofrenda oiga bien esto muchos sólo son visitantes de la iglesia son simpatizantes invitados o amigos del reino de Dios y como tal no están en la obligación a entregar sus diezmos y ofrendas pero un verdadero judío se reconoce por su diezmo y por su ofrenda donde hay un judío hay diezmo y hay ofrenda del Señor entonces mi pregunta es que es usted un verdadero judío descendiente del linaje de Abraham o simplemente es un visitante del reino de Dios un amigo del reino de Dios somos judíos en el nombre de Jesús por la fe en él hágame un favor denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana en el nombre de Jesús por lo que somos en Cristo Jesús pero déjeme reiterarle donde hay linaje de Abraham ahí hay diezmo porque un judío sabe perfectamente en cualquier parte donde esté que tiene que buscar donde real tiene que buscar al sacerdote y entregarle su diezmo y entregarle su ofrenda por tanto todo judío donde hay un judío sobre la tierra que reconoce a Jesús como Señor y como Salvador ahí hay diezmo y ahí hay ofrenda entonces yo le pregunto a usted que es usted un miembro del reino de Dios linaje de Abraham como dice la palabra del Señor es eso lo que nos consideramos ahora pregunto donde está el diezmo donde está la ofrenda del verdadero judío descendiente de Abraham porque donde hay descendencia de Abraham y sin que nadie mire mire este un verdadero judío que sabe perfectamente de esto aunque nadie se lo pidiera más bien buscaría donde darlo donde está donde a quien a quien a quien se lo tengo que dar un verdadero judío sabe que hay bendición en el diezmo y que el diezmo se le entrega al Señor y como tal fíjese bien ahí donde hay identidad identidad verdadera identidad del linaje de lo que somos ahí hay diezmo sin que nadie se lo pidiera un judío busca donde darlo porque es parte de su identidad soy linaje de Abraham soy nación santa y como tal le devuelvo al Señor lo que pertenece al Señor amén gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor te alabamos Señor te glorificamos Señor te bendecimos Dios todopoderoso un aplauso fuerte al Señor en el nombre de Jesús amén si llévese eso donde está un judío verdadero ahí hay diezmo donde hay un hombre nacido de nuevo y que reconoce al Mesías como Señor y como Salvador ahí hay diezmo pero los amigos los visitantes no tienen porque diezmar pero un verdadero israelita reconoce la bendición del diezmo y la ofrenda de parte del Señor entonces la pregunta es usted es amigo es visitante o es un verdadero miembro del reino de Dios un verdadero miembro del reino de Dios aunque no se lo pidiera trajera su diezmo amén entonces el diezmo es una marca que identifica a un verdadero escogido de Dios o miembro del reino de Dios el lugar donde se entregan el número cinco el lugar donde se entregan los diezmos y las ofrendas debe ser reconocido como un llamado sacerdotal y descubrir en él la unción santa del Señor cuando Abraham retornó después de haber sido liberado a su sobrino de sus captores por reyes que lo habían conquistado dice Génesis 14 17 cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé que es el valle del rey entonces Melquiseded rey de Salen y sacerdote del Dios altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo mire los diezmos como verdadera judío no se dejan en cualquier lugar si usted llega a la decisión de entregar su diezmo a la hermana Juanita la hermana Juanita porque es pobrecita porque no tiene para comer entonces yo voy a entregar mi diezmo ahí a la hermana Juanita es usted judío entiende que eso no es diezmo capta usted que el judío lleva la bendición ahí donde está la unción mire que bueno que ayude a la hermana Juanita sigale llevando pero la bendición sacerdotal usted no se la puede pedir a la hermana Juanita porque la bendición sacerdotal tiene una relación directa con el llamado de Dios y la unción santa que Dios hace descender sobre sus siervos y el lugar donde él destina para bendición dice entonces Melquiseded rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo sacó pan y vino y le bendijo fíjese le bendijo a Abraham la hermana Juanita no puede dar esa bendición sacerdotal dice bendito sea Abraham del Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano ahí donde está tu bendición sacerdotal ahí debe de ser entregado tu diezmo ahí donde te sirven el pan y el vino ahí debe de ser entregado tu diezmo y tu ofrenda y al lugar que Jehová Dios escogiere para poner en él su nombre ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando vuestros holocaustos holocaustos vuestros sacrificios vuestros diezmos las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová ahí llevadlo no es a cualquier lugar donde se lleva no es a cualquier lugar al lugar donde te bendicen al lugar en donde fíjese bien te sirven el pan y te sirven el vino ese es el lugar para reconocerlo donde está la bendición y la unción del señor ahí se lleva y se entrega el diezmo y ahí se entrega tu ofrenda al señor número seis y último el diezmo nos ha sido dejado como un maestro y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar de Euteronomio 14 23 y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre el diezmo de tu grano de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días existen siete enseñanzas a las cuales somos sometidos cada vez que voluntaria y alegremente traemos nuestro diezmo nuestra ofrenda al señor siete enseñanzas primero practico el temor a Jehová el que trae su diezmo está diciendo obedezco temo al señor lo reconozco como tal nos dos crecemos en su conocimiento crecemos en el conocimiento de Dios tres practicamos la obediencia a sus mandamientos cuatro practicamos la fe en su palabra cinco manifestamos confianza en sus promesas seis mostramos gratitud por lo recibido siete nos convertimos en buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado no no conozco a persona que prosperada de una manera tal olvide para sí mismo sus diezmos y ofrendas e igual cada cada uno de nosotros somos llamados a ser íntegros en nuestra entrega de todo lo que recibimos de parte del señor usted usted me dice no hermano a mí no me lo pide si usted conociera como yo estoy pues por eso le enseñamos que hay detrás de la bendición del diezmo que hay detrás de la bendición de la ofrenda porque allí hay obra sobrenatural de parte del señor probadme ahora en esto dice la palabra si no derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde amén póngase de pie pregunto en esta mañana donde está el linaje de Abraham amén vuelvo a preguntar donde está el linaje de Abraham vuelvo a preguntar donde está el linaje de Abraham vuelvo nuevamente a preguntar donde está el linaje de Abraham donde está el pueblo destinado a la sobre abundancia de parte del señor pues hágame un favor sílmele al señor Dios ha sido vuelo Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. El Señor ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dijámosle que es fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Jesús ha sido bueno, bueno es Dios. Usted tiene que decir en vida física Si Jesús es un falso O verdaderamente era lo que dijo ser el Hijo de Dios Todos debemos decir eso Que si confesamos con nuestra boca Que Jesús es el Señor Y creemos en nuestro corazón Que Dios le levantó en los muertos Vamos a ser salvos Es la confesión que todo ser humano Necesitamos en vida física hacer Hay alguien en esta mañana recibiendo a Jesús Venga o atienda la voz del servidor Hermanos servidor pueden ayudarnos Amén Gloria al Señor Intercedamos Oremos al Señor Este es un momento especial Sobre todo Porque hay personas luchando consigo mismo Este es un llamado de parte del Señor No es nuestro El Señor te llama en esta mañana Alguien va Desea bajar a este lugar Voluntariamente O alguien desea reconciliarse con el Señor Hágame el favor de venir De pasar Bendecimos el nombre de nuestro Dios ¿Hay alguien más que voluntariamente accede a dar este testimonio de fe Recibiendo a Jesús como Señor y como Salvador? Alguien más está acá en esta mañana dispuesto a entregar su vida al Señor Bendecimos el nombre de nuestro Dios Y hágame el favor de repetir esta oración Bendecimos el nombre de nuestro Dios 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 Amén. 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 Bendito eres en el nombre de Jesús. Pueden pasar por acá. Amén. 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 Dios ha sido bueno. Amén. ha sido bueno. Amén. Siempre está el desafío Probadme ahora en esto Si no os abriré las ventanas de los cielos El diezmo nos hace entrar a una experiencia Sobrenatural de sobreabundancia Pero queda en juego el temor ¿Qué pasa si no sucede? ¿Qué pasa si soy fiel con el Señor? Pero no se da lo que dice la palabra Yo le digo el Señor no te fallará Sé íntegro, sé exacto Entrega tu diezmo siempre de esa forma Hazlo, supera tu temor Y confía en que Dios será más fiel Que el temor que sientes en el corazón de dar tu diezmo Amén Todos aquellos que quieran superar ese temor Fíjese bien, superar ese temor y decirle Dios yo quiero ser fiel Y yo quiero ver tu sobreabundancia Yo quiero verlos pasar a este lugar hermano Sin pena, sin vergüenza, sin nada por el estilo El Señor recompensa la vida de aquellos que son fieles Íntegros en dar su diezmo, en dar su ofrenda Los demás diezmamos bien, exacto, todo bien No veo ninguna mayor reacción en esta mañana Parece que todos estamos bien con nuestro diezmo Con nuestro hágame el favor Salga de su asiento hermano Y traiga su necesidad y petición al Señor Señor mi fidelidad sobre todas las cosas Porque quiero entrar a esa experiencia de sobreabundancia Oiga bien, sobre y abunde Hasta que sobre y abunde Hasta que sobre y abunde Hágame el favor, venga usted Dios ha sido bueno 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 Oiga bien, hasta que sobre y abunde Hasta que sobre y abunde Esa es la palabra Hasta que sobre y abunde Hasta ahí será la dimensión De la experiencia De aquellos que confían en el Señor Por sus diezmos y sus ofrendas Al Señor Amén Hágame el favor Levante sus manos Y diga conmigo Señor Entro A esa dimensión de fe Quiero que me ayudes a superar todo miedo Todo temor Señor A romper todo temor A romper todo miedo Dios Todopoderoso A ser íntegro con mi diezmo A ser íntegro con mi ofrenda Señor Delante de Ti Dios Todopoderoso Y Señor déjame ver Esa experiencia sobrenatural Hasta que Sobre y Abunde Hasta que sobre y Abunde Hasta que sobre y Abunde Señor Amén Eres digno De adoración De adoración Eres digno Eres digno De adoración 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 Una ofrenda de amor seré para ti Para ti Para ti Para ti Diga conmigo hasta que sobre y abunde Hasta que sobre y abunde Hasta que sobre y abunde Gracias Señor Gracias Espíritu Santo de Dios Vamos diciendo Levántate, levántate Señor Que en los enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Que en los enemigos huyan delante de ti Más los juntos se alegrarán Cantarán conmigo El Señor se ha levantado No ha trompado un poco de Más los juntos se alegrarán Cantarán conmigo El Señor se ha levantado No ha trompado un poco de Gracias Señor Gracias Dios Gracias Dios Levántate, levántate Señor Que en los enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Que en los enemigos huyan delante de ti Más los juntos se alegrarán Cantarán conmigo El Señor se ha levantado No ha trompado un poco de Más los juntos se alegrarán Cantarán conmigo El Señor se ha levantado No ha trompado un poco de Más los juntos se alegrarán Cantarán conmigo Cantarán conmigo El Señor se ha levantado Cantarán conmigo El Señor se ha levantado Cantarán conmigo El Señor se ha levantado Cantarán conmigo Cantarán conmigo El Señor se ha levantado Cantarán conmigo Cantarán conmigo Cantarán conmigo